Y que oboles, que oboles, que oboles, que señores y señores, como están, y bienvenidos a esto que es Conexión Grupera, ya se la sabe, aquí solamente los mejores, y hoy tenemos a uno que es de casa, este muchachón que bueno, tenemos la fortuna de que lo tenemos acá en la parla de la tapatía, de que ya lo hemos entrevistado varias veces, de que el vato va creciendo poco a poco con paso firme, mi querido Omar Cantero, como estás carnal? Muy bien, gracias por la entrevista, mi cosa, un gustazo. Hijo, hasta que se nos hizo. Hasta que agarré nivel para que me entrevistaras, carnal. Sí, digo, porque hace rato tuviste esta entrevista muy sin chiste, y dije, no, el vato tiene que agarrar nivel, así es que, mi querido Omar, hablando de agarrar nivel, pues estás haciendo las cosas todavía mucho mejor de lo que las habías hecho, estás aventándote unos videos bien producidos, todo el rollo, le estás metiendo más producción. Ya la verdad, con el apoyo de gente que traigo atrás, pues, este, antes como que tú solo tenías una idea, pero tú la tenías que proyectar, y ahora esa idea la platicas, y ellos ya te ayudan a proyectarla mejor, y es como van saliendo las cosas. Mi querido Omar, estamos pasando tiempos difíciles, estamos en una pandemia, en un, que, bueno, relativamente hubo un parón forzoso, pero tú has seguido produciendo, has seguido chambeando con las debidas restricciones, pero has seguido para adelante. Hemos aprovechado el tiempo para meternos al estudio a grabar, tener temas listos, por si algún día nos sorprende el éxito, tener de dónde cortar, tener material. Dijo, recuérdame, ¿tú también compones? Sí, escribo. Y ya, ya, ya estoy teniendo miedo a las preguntas. No, güey, me late que le pregunte y el vato se queda así, y ya como que, ah, no, este no era el burro, reacciona, querido Omar. Omar, oye, pues, hablando de Alborito, el negrito del WhatsApp, ahí lo grabaste con unos actores que, ah, qué barbaridad, ni Obama los tiene, eh. No, no, pura celebridad le metimos ese video, y el compa Chicharrón fue el que más cobró, eh. Pura celebridad, el Juanjón y el Chicharrón, ah, qué dueto de dos, no, 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 la MS, a ver si no te los pide o alguna vez, eh, para esos actorazos. Mi querido Omar, el negro del WhatsApp, un tema rítmico, eh, divertido, todo este rollo, pero por ahí sé que van a detener un poquito ese, ese videíto en la promoción, y se van con, resultaste bien toxiquisimisimísima. Saludo para todas las mujeres tóxicas. ¿Cómo no? Sí, mira, el negrito del WhatsApp era lo que íbamos a promocionar, pero hubo unas bandas interesadas en el tema, y dijeron, a ver, es top para, si lo agarramos nosotros, pues, hacerlo crecer. Y metimos ese tema. ¿Te gusta que lo hagan crecer? ¿Cómo no, oye? Y ese por todos los aspectos, eh. Es correcto, digo, sí, porque, porque si crees el tema, oye, digo, regalías machín, ¿no? Como, como compositor, ¿no? Oye, ya andas aprendiendo, güey. Sí. Ya, ya está, todo el camino venía pensando, ¿cómo se las voy a cachar al Cosca, güey? ¿Cómo se las voy a agarrar y todo el rollo, güey? La idea, no, es caro. ¿Qué hice por eso, la idea, güey, y todo eso? Sí, no, no. Y entonces decíamos, ¿resultaste tóxica? Es el tema que se va a promocionar. Yo creo que a más de uno le va a pegar, ¿no? ¿A más de uno? No, mijo, 999 mil, 999 por ciento de que a todos. Vamos a tener ese tema, va a haber videoclip también por ahí. Por cierto, vamos a hacer casting a todas las tóxicas, a ver. Pero, ¿cómo le vas a hacer? Si hacemos una publicación de, hey, se solicitan tóxicas. No, mijo, no vas a derrocar. No, 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 digo, luego te platico, yo te puedo alquilar una, barabara, barabara, hasta soy su representante, pero bueno, ahí está. Platícanos un poquito de esta rola. ¿Es alguna proyección? ¿Te pasó? ¿Qué onda? Lo viví, sí, también basándome en historia de amigos, de primos. Dije, ya, ya es hora de hacer algo así. ¿Tiene nombre y apellido esa rola? Pues, ahí luego lo publicamos. Mi querido Omar, ya lo decíamos, te vemos, es más, siempre te has vestido bien todo eso, pero en todo vas creciendo, en diseño de traje, en lo de la voz, en música, en todo esto. Yo creo que vas con un paso firme, ¿no? Gracias a Dios, después de tanta dificultad, ahí seguimos avanzando. Y, pues, la verdad, gracias a todas las personas que, o sea, en este momento no es fácil que vean a uno que va creciendo y, ah, hay que ponerle atención, no hay que entrevistarlo o esto. Y por eso, pues, siempre agradecido con todos ustedes. No, mijo, aquí estamos a la orden. Ya sabes que Conexión Gruper es tu casa y que, bueno, siempre estaremos, primero Dios, firmes aquí. Y, ah, porque te hemos seguido, ahora sí que la pista directa y indirectamente nos hemos dado cuenta de todo lo que estás haciendo, de todo este rollo. Yo creo que te digo, tarde o temprano, trabajando como lo estás haciendo, tiene que llegar el éxito. Esperemos en Dios que sí, para eso estamos trabajando y, más que nada, para, pues, demostrar que también hay talento acá por estos lados, ¿no? Mi querido Omar, eh, bueno, platicar contigo es un, es un, es un deleite, cotorreamos machín y todo este rollo. ¿Qué viene? Eh, por supuesto, la promoción de este tema, vienen más composiciones, ¿qué viene? Porque, bueno, de recién que iniciaba el año decíamos, 2020, sorpréndenos. Nos sorprendió, cabrón, nos sorprendió, pero para mal, mijo. ¿Qué viene para ti pensando en que, bueno, el 2020 ya no fue lo que esperábamos, pero todavía le resta un buen pedazo? No sé hasta cuándo se vaya, digo, ojalá ya termine este rollo, pero pensando en que va a alcanzar algo de tiempo, ¿qué viene? Mira, les he platicado en algunas ocasiones que unos temas ya están sonando en Centroamérica y la idea era ir personalmente para allá, pero ponlos de tu... ¿Necesitas a alguien que te cargue maletas o algo, güey? Aquí estoy disponible, eh. Necesitamos guardaespaldas, eh. Ah, mi hijo de su... No, ahí tengo también uno, tengo ahí uno, mira que sí, si no los golpea, de menos los asusta, eh, da el gatazo ahí. Mi compa con su chaleco parece judicial, ir a verlo. Ahí está, pero bueno, este, entonces decía Centroamérica. Sí, y entonces, pues, se canceló, pero tenemos todavía esa fe, esa ilusión de cuando pase esto poder ir a mostrarles lo mexicano, ¿no? Correcto. Mi querido Omar, tu música, ¿dónde la pueden escuchar? En todas las plataformas digitales y en todos los canales, sea YouTube, sea Facebook, sea Instagram. Ok, entonces ahí están en las plataformas digitales. El registro de estadísticas, ¿eres profeta en tu tierra? Vamos poco a poco, eh. O sea, canción que vamos subiendo nueva, vamos viendo que hay más respuesta. Vamos viendo que va avanzando, entonces eso nos alegra y nos motiva a seguir escribiendo cosas más. ¿Dónde es donde tienes más respuesta? Mira, este, no he checado así bien estadísticas, pero por ahí nos cuentan que fuera de aquí de Guadalajara sí se está moviendo el tema. Mi querido Omar, ¿eres Omar Cantero y cómo se hace llamar tu grupo? ¿Todavía no le ponen nombre o qué onda? O los tóxicos. Ándale, ahorita andábamos en una entrevista y surgió así. Omar Cantero y los tóxicos surgió de repente, ¿no? Entonces yo creo que ahí se queda. Está bien, está bien, digo, es un cortito y llamativo y digo, es de lo que se trata. Sí, mi querido Omar, ¿hasta ahorita hay arrepentimiento de algo de que, no, ¿sabes qué? Mejor tiro la toalla, ahí nos vemos, me dedico a otra cosa o está todo funcionando como estaba planeado. Sí lo había pensado, eh. Por lo mismo de las dificultades, te digo, pero pues dije, no, hay que darle hasta donde dé y que pase lo que pase y gracias a Dios las cosas se acomodan. ¿Dificultades muy cañonas que te llevaron a decidir casi el parón en tu carrera? Pues la verdad que sí, ¿no? Y hubo una etapa el año pasado que caí mal de salud y pues aún así no dejé esto, no dejé de escribir, no dejé de ensayar. Y pues que más te puedo decir el ver que no hay a lo mejor una oportunidad así como se la brindan a otros artistas o cosas así, pero dije, pues bueno, hay que demostrar que uno sabe hacer las cosas y ojalá y un día se abra una puerta que diga, esta es. Es correcto. Tú como compositor, como cantante, obviamente quieres triunfar como cantante, pero si te llegara más el lado del compositor, que te empezaran a pedir rolas, grandes agrupaciones, ¿qué onda? No, pues yo encantado. Y la neta, honestamente, mi sueño es que me graben unos de los grupos, pero chingones, te hablo de Pesado, de Los Cardenales, de Poder del Norte, todo eso, siempre me ha sido mi sueño eso. Digo, y dicen que así empieza toda realidad, no soñando. Yo pienso que sí, pero me refiero a que hay otros autores que su ilusión es AMS, Arrolladora, y digo, estaría que chingón, bandas que ya están posicionadas, pero siempre digo yo, escuchar una rola de Mía con Pesado, puta. Sería, ahora sí que lo máximo, bueno. No, entonces, no, güey, no, no, te lo vayas a petatear y valió. Bueno, ya nos vamos a despedir, pero por supuesto, no nos vamos a ir sin antes de mostrarles, dejarles este tema, esta rolita de resultaste bien toxicisimísima, resultaste toxicisimísima, del mundo mundial. Y no vamos a hacer distinciones de personas. Me recomendó el manager que la grabemos en inglés y en francés, para qué. Chino, japonés, italiano, todo, todo. Entonces, nos despedimos, agradeciendo el foro de su atención, redes sociales, ¿cómo te encuentran? Cantero, Cantero, Facebook, Omar Cantero, compositor, YouTube, y Instagram, Omar Cantero, cantautor. Perfecto, bueno, pues presenta la rola con la que vamos a despedir. Ah, me hacen señas allá, se ven unas manchas. Ah, en la cámara, mi compa Rayo Villalbazo, asistente de Luxor, el buen Juanjón. Mijo, a todo le haces, actor, asistente de producción y todo. Pero bueno, presenta la rola con la que vamos a despedir. Con esto, se los dejamos y que lo atiendan, porque va a estar bueno, resultaste toxic, autoría de un servidor. Ahí está, señores y señores, esto es Conexión Grupera, y él es Omar Cantero. Para tu información, ahora puedo salir a pistear con camaradas, vieras que a gusto estoy sin ti. Ya no suena el celular, vieja loca bipolar, resultaste tóxica y para ser Pancho tienes el primer lugar. Ya chingo a su madre, este amor bonito que te ofrecí y que no valoraste. Preferiste hacerme panchos y tus celos hasta que me hartaste. No te diste cuenta que te quise y te adoraba como a nadie. Fue una mala elección, pero una buena elección. Entre más bonita, más tóxico es su corazón. Para toditas las tóxicas. Ya chingo a su madre, este amor bonito que te ofrecí y que no valoraste. Preferiste hacerme panchos y tus celos hasta que me hartaste. No te diste cuenta que te quise y te adoraba como a nadie. Fue una mala elección, pero una buena elección. Entre más bonitas, más tóxico es su corazón.